Es impresionante ver que todavía se sigue utilizando mucho en eventos oficiales, tanto como en competencias en ranked, la dupla de Melaneleteo con Chiyu. Sabemos que esta dupla te hace bastante daño por el lado atacante especial, y acompañado de Ferrosaco, Rillaboom y también Tornados como soporte, cumples la core de agua, fuego y planta, y también le metes un Ogre Pong ahí con rompe moles por si te topas algún Hitran molestoso o algo, pues te lo limpias rápidamente con este Garrote Liana. También utilizando el ataque de Fito Impulso para aprovechar el campito de Rillaboom. Como vieron al principio les puse ahí el código de renta y también la repartición de los Eps para que vean las características de cada Pokémon. Dicho todo esto, vamonos entrando a las batallas, y en esta primera sacamos en Elite a Chiyu con Ferrosaco, el oponente nos pone algo similar pero con un Ironhands, y pues está aquí pensando. Lo importante de los Teratipos, el de Ferrosaco es Teratipo Veneno para contrarrestar los ataques peleadores, que ya ven que se usa mucho Urchifu o también Ironhands, entonces pues por ese lado no nos hacen tanto daño, por el lado de Agua de Urchifu pues tampoco, al menos que pues Ironhands nos quiera pegar con algo tipo eléctrico, ahí sí pues se hacen daño neutro, pero puedes también jugar en vez de tipo Veneno el Teratipo Fantasma, y con eso anulas todo lo que es Luchador. Por el otro lado tenemos a Chiyu también con un Teratipo Fantasma, este sí nos ayuda bastante para quitarnos la debilidad de los peleadores, y por lo pronto, y bueno pues también la debilidad de los tipo Agua, perdón, el Fuego, la debilidad de Fuego que pues es el Agua, y con esto hacemos un poquito más de daño neutro. Como vieron las características, Chiyu también es algo bulky, o sea sí aguanta bien los madrazos, tiene poquita HP, pero como quiera te da unos buenos, te aguanta buenos madrazos. Por lo pronto nos quitamos fácilmente a Chiyu, yo pensé que era, lo estaba jugando con banda, pero no, lo estaba jugando yo creo que gafa selección como nosotros, y pues se fue fácil con un hidrobomba, así como se fue fácil nuestro Ferro Saco, con un Voltio Cruel, pero ya aquí nos lo deja un poquito madreado a su Iron Hands, yo Teracristalicé al Melenaleteo más que nada para que aguantar, para tener, para compensar ese alarido que nos hizo, y nos bajó un nivel de ataque especial, dije bueno lo recupero tantito hoy con la Teracristalización, Teracristalización pensando que podía hacer un poquito más de daño, pero bueno ni modo, hizo muy poquito ese brillo mágico, ese Iron Hands está bien macizo, y acetera cristalización tipo Hada también, para hacer daño normal si vuelvo a hacerle un ataque tipo Hada, bien pensado por él, nos mete una avalancha, la cual la aguantamos muy bien, y para nuestra mala suerte, ese Melenaleteo se queda amendratado, no puede pegar, y nos noquea con su Iron Hands, ni modo, solamente nos queda un pescadito madreado, con el ataque de Onda Ignea por ser Gafa Selección, y un Landorus, perdón un Tornados, aquí probablemente su Landorus pues es más rápido que, no probablemente, vimos que es más rápido que nosotros, entonces vamos a jugarle por el lado de la velocidad, vamos a meterle un viento a fin para que nuestro pescadito pueda atacar primero que él, y a ver si no falla en la Onda Ignea, no lo podamos meter, por favor, hacemos changuitos, y Landorus, maldito, Landorus evita el ataque, ah, pero el pescadito Chiyo también evita el ataque, mendigas probabilidades, eso es lo que me cae gordo de jugar cuando no tienen la precisión del 100%, le hacemos una mofa para que él no pueda meter su viento a fin, y su Landorus no sea más rápido que nuestro pescado, y muy bien nos sale ahí esa mofita, la jugada, la MVP de esta pelea, esa mofa se lleva toda la, pues la partida, porque gracias a eso le quitamos el viento a fin, la Onda Ignea entró con todo, y nos planta un ferro, un ferropalmas con mínimo de vida, yo creo que esto está bien ganado, sí, se retira el contrincante, y esa mofa se lleva la jugada MVP de ese combate, nos pasamos al siguiente combate, no le cambiamos nada aquí al lead, volvemos a meter a los cuatro poderosos, metemos a Melanel Eteo y a Chiyo en primera instancia, para ver que nos ponía, tenemos un Goldengo ahí, estoy pensando si le meto Onda Ignea, abreado como perro, o si le meto al harido para bajarle, es que no sé, este Goldengo se está utilizando de muchas maneras diferentes, a la antigüita, que es este, teracristalización metal, y meter este, Fiebre Dorada, o, más este, Bulky con, eh, Nasty Plot, o sea, con maquinación, o y teracristalización, Steel, ¡Ah, caray! Es más rápido que nosotros, se me hace que es pañuelo elegido, pero bueno, lo bueno que tenemos una banda aguante ahí con Melanel Eteo, lo aguantamos muy bien, y ahora sí nos toca a nosotros darle con todo, fuerza lunar, no matamos al Dragonite, pero esperemos que sea más rápido nuestro pescadito, sí lo es, y nos metemos a los dos oponentes de un solo madrazo, estos turnos están de maravilla, es lo bueno de estos dos pokémones, es como cuando juegas también a Xionpao con alguien atacante físico, te da mucha ventaja, porque Chiyu, pues, les baja un 30% la defensa especial, entonces, pues, si de por sí te van a pegar fuerte, con eso te pegan más fuerte todavía, nos pone un Ferrosaco aquí, con velocidad, problemas aquí, pero digo, yo creo que sí soy más rápido, bueno, no, no soy más rápido, tengo que jugármela, estoy pensando sí cambiar a Tornado sin meter un Viento a Fin, pensando que no nos lo vayan a atacar, y pues me voy a proteger por mientras con Melanel Eteo, para ver si podemos sobrevivir todavía un turno, y poder ser más rápidos que ese mendigo Ferrosaco, y yo creo que con un Fuerza Lunar, porque digo, Melanel Eteo trae los Eps en ataque especial, como lo vieron al principio, entonces yo creo que con un Fuerza Lunar sí matamos al Ferrosaco, sabemos que Ferrosaco es muy fuerte en defensa física, pero en defensa especial está muy débil, entonces vamos a jugárnoslo así, creo yo, Viento a Fin con Tornados, y vámonos con Fuerza Lunar por parte de Melanel Eteo, contra Ferrosaco, el oponente puede creer que me voy a ir sobre el Ferropalma, pero no me molesta más que sea más rápido que yo el Pokémon, así que vamos a meter Viento a Fin, bien, primer paso bien, segundo paso Fuerza Lunar, y nos lo metemos, excelente, por parte de Melanel Eteo, y nos mete un Cabeza de Hierro, fíjate que creo que me gusta más con el Cuerpo Pesado, pero pues sabemos que como se está viendo Ursa Luna, Hitran, Tipo Hada, pues Cabeza de Hierro pues sí les hace más daño que el Cuerpo Pesado, ahora sí metemos a nuestro Ferrosaco, tenemos un Ferropalma solito, que sí nos puede hacer daño, pero pues me voy a teracristalizar por si las dudas, le metemos aquí, vámonos a lo seguro, una Leofilización, porque el Hidrobombas siempre me falla, entonces mejor vámonos a lo seguro, aunque le bajemos poquito, pero es madrazo seguro, entonces viene aquí, ok, es poquito, no pasa nada, todavía tenemos otro Pokémon en el back, nosotros ahí en la banca, nos mete un Voltio Cruel, no lo mata, muy bien, ese Tornado es aguantando como los buenos golpeadores, y yo creo que esto ya, otra Leofilización, no lo vamos a matar, pero lo dejamos a un toque con Vendaval, y sí, todavía crítico, por si queda vivo el condenado, jajaja, y con esto nos llevamos otra batalla muy fácil, te digo que esa ventaja que te hace Shiju, es para que juegues tanto Ferrosaco como Melanleteo, con alto ataque especial, para que los madrazos que des sean muy fuertes, yo me retiro, les dejo este combatito, aquí le cambié el lead, le puse ahora atacantes físicos, puse por el lado de Arrela Boom, y también puse al Ogre Pum, para que vean que también se puede jugar el lead así con atacantes físicos, pero sinceramente siento que, pues se extiende un poco más la batalla, es un poquito más de pensarle, y también creo que, pues aprovechas más el, la habilidad de Shiju, si juegas con los otros, otros dos pokémones atacantes físicos, así te quitas las intimidaciones de los oponentes, y pues bueno, les dejo este combatito, analícenlo, chequen el equipo, toda la información está al principio del video, yo soy M.Tamesh, o el Pugaymer, como quiera que me quieras buscar, y pues aquí estamos siempre trayéndote buenas batallitas, no olvides dejar tu like si te gusta el video, y yo te sigo viendo en el próximo video, déjame en los comentarios, que te pareció este equipo, y que otro equipo te gustaría ver, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video, adiós. M.Tamesh, M.Tamesh, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!